Bajaba En una noche serena Me dicen que no me inquietes Nostalgia Ausencia de temor Hazme reír de nadie Canto un tenor Flores silvestres Al aire Y así Con tanto acierto Mi corazón Que vuela De par en par Abierto Y el alma Se me cuela Para soñar Despierto Bebía Bebía El agua del olvido Arrastrado en la corriente De andar Trajo un sonido Del goteo Que se ha dormido En la arqueta Del puente Recuerdos Recuerdos Imágenes Barbosas Correle Y dile de amor Ofrendas Jugosas Para el lecho Estudulando Estudulando Y así Con tanto acierto Mi corazón Que vuela De par en par Abierto Y en el alma Se cuela Para soñar Despierto Caballo 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 con furia vuela Por el pedregal De siempre Y bebiéndose Consuela Del dolor De las espuelas Que le están dando La muerte Distancia No sé qué lejano Sol y sombra Mañanero Amor Correspondido En vano Por el inri Marinero Y así Con tanto acierto Mi corazón Que vuela De par en par Abierto Y en el alma Se me cuela Para soñar Despierto Maleza En la maleza Me siento Y entre la hierba Silvestre Con el silvido Del viento Con el silvido Se van perdiendo En el tiempo Los recuerdos De mi mente Regreso Apenas un leve recuerdo Y aunque cerca Y aunque cerca A distancia Hoy es locura Descuerdo Lo que antes Fue Nostalía Y así Con tanto acierto Mi corazón Que vuela De par en par Abierto Y en el alma Se me cuela Para soñar Despierto Con tanto acierto Con tanto acierto De par en par En lalectrición muestra Gracias.